Tienes un besito, un naki, una prota como la masaki Te lo mando, te cago en aquí, huele a mi pata y en mi Tu malo lo gana, naki, no le pare El buggy sobresale de tu traje, no trajo ventisito pa' que nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Tanta que no quiere pero me tiene que hornaje El buggy sobresale de tu traje, no trajo ventisito pa' que nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Tanta que no quiere pero me tiene que hornaje Bílame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumbo I don't know the eye rose But You say you wanna touch it and tease it, squeeze it When my pinky back is hungry, my nigga, you need to beat it You know what I'm saying, I'm freaky, I don't wanna beat it And you still let me know this my nani is gonna beat it Hey, he say you really wanna see me more I said we should have a gay pair I said let me keep it cool I'm kinda scary, I'll repeat, I'm never wishyful But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for I'm no plans, you bitches as well still I'm talking about shit when I work with my both bro I'm a whole bitch, watchin' the word if I'm both still I still love be so fake, but the hate be so fake My booty sobresale de mi traje, no traje Taki-taki, taki-taki, pa' que nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer De la quinta, eh Báilame como si fuera la última Y enseñale ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki It's a me, I'm a girl in the room And I'm in the room I can always say, I'm gonna love Give it to me, give it to me Get up, run, get up, get up, run Like that's why I'm a whole Like a girl in the room Like you, I'm a girl in the room Like you, I'm gonna buy me in the room If the fee is that, go out your candles And I'm a seesa I keep having all this for me Taki-taki, taki-taki, we must give her Taki-taki, taki-taki Déjame como si fue la lúcima Y enséñame ese pasito que no sé Un besito y el suavecito, bebé Taqui, 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 rumbo ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh